Vamos a hablar Esta noche Ande, New Jersey, presente Que llore el acordeón, que llore el acordeón Ahora Vaina la cumbia perrona Con tu grupo Grupo Magallín Toda la unión sonidera Viraléfica Próximo viernes Sí, señor Ahora Ya llegan esta noche Todos los mismos locos, Cholito y la familia Esta noche Buenas noches, saludo para Cholito Representando todos los mismos locos La familia presente Quiero cantarle la cumbia A los celdados un Esa noche para Cholito Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos Esa noche que iba a La baila con los sonidos Esa noche para Naya y Gines La baila con los sonidos 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 La baila con la baila con los sonidos La baila con los sonidos Así va, así suena Ahí van para Para todo el barrio de la 22 Sí señor Y la papina Riesildes Sí señor Ahora Vaya cumplea de pipas Oye San Gordión Revilla Records Los Ángeles, California Revilla Records Solo que madrazo Soleto Super Luque Estamos cumpliendo el Saludo para Mónica Cortés ¡Ay Mónica! Ahí va para Andy Gutiérrez El saludo A Angel Rodríguez Hasta Los Ángeles, California Cuando la gente se Se junta, se junta ¿Cómo dice? Ordenación de los niños malos El escándalo y el fantasma Recordando las tardeadas Del distrito federal Ahí va para Chamuco y ese era Cesarit ¡Venga! La Baila Nayán Chica Y haga esta noche el sonido que a Carrusel La Baila Nayán El sonido que a Carrusel presenta es lo que madrazo de madrazo La Baila Nayán Chica Sonido La Baila de Nueva York ¡Vamos a suena! San José, California Y en el estado de Georgia ¡Vamos a suena! Revilla Revilla Recos Robby ¿Cómo dice? Revilla La Baila Nayán Chica La Baila Nayán Chica Allá en Sanón la Frontera Allá en Atlanta Los Ángeles California Ahí va para Su amor y su amor a Aurelia Esa noche para el Piolín Y su amor a Aurelia Que como la quiere Como lo ama con mucho amor Sí señor Para el dupe de Caleras Y el chachi Para el DJ Sonido Lácer Ciudad de Puebla Suenan los amores Hasta Los Ángeles, California Todos los matos volcos Forever Allá nos vemos con ellos Próxima semana Los Ángeles, California San Diego, California Sonido Super Lucky Sí señor Échale compadre Pifas Señores la cordión Señores Esta noche para Cuba Sí señor El sonido Uranos Sonido Sibonet Estamos conviando Para la dinasía Pérez San Martín de Zerlucan presente La dinasía Paredes San Martín de Zerlucan Ahí está Para el sonido Para el sonido fenomenal Del amigo Mi TV La hermosa Joana Hernández San Martín de Zerlucan Los Digo Super Lucky Un sonido Luqui Padrazo Sonido Super Lucky Recordando las tardes Todos los Cardi Locos Coordinación Elvidante Lores Hidalgo Ahora Venga San Martín de Zerlucan Sonido Super Lucky Sonido Super Lucky Sonido que toca música Perrona San Martín de Zerlucan Para esta noche Para José Manuel Lino La familia Lino Ya llegaron esta noche Los Paisanos de Calera Ya llegaron hoy Los Paisanos de Calera Alejandro de Jesús Para su jefe El Paisano Original De parte de Luqui Payasos Con la lluvia Los Paisanos de Madrazo Super Lucky Los Ángeles de Cali Los Paisanos de Madrazo La Baita de Madrazo Sonido Super Lucky La familia Cortés Para Mónica Cortés Ay Moni Échale mi Moni Échale compadre Pifas Es el Chilaquil Y Giovanni Flores Voy a combate Pifa Son la papilla loca presente Ahora Son solitos Súper Luqui Se delucan los angelitos sin rumbo Va para el Tochis Para el Tochis Son los angelitos sin rumbo Ay Dios mío Los angelitos sin rumbo presentes Son solitos Súper Luqui Producciones El Kilo Hagamos historia Producciones El Kilo Ahora Estaba para Producidades De Saúl Flores Del patio de su carnal Loquipayazo Ahora Bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York Y la bailan en Cannes y New Jersey Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago Ahí va para los discos del Jeppi La gente de Acrisco Discos del Jeppi Y el Tony Los Quimadrazo Sí señor Son solitos Super Luqui Ya se va en la cumbia Todos los perros del mar Sonido Carrusel Y sus guiquí El zapato El charupa Juanito José Ultra Quim y el Tony El solmero Sí señor El sonido que traspasa frontera Super Luqui Hermes amas